En mis palabras hay seguridad, confianza, ¿verdad? Telefunken está realizado con la más alta calidad. Podríamos decir que es importante, pero no. Es orgullosamente mexicano. Elaborado con la tecnología más avanzada. Regale o regálese un Telefunken. Su distribuidor le dirá Telefunken es seguridad, confianza, durabilidad. Regale o regal. Regale o regal.